En las últimas horas Durango registró un marcado descenso de temperatura y la caída de nieve en 94 localidades de los municipios de la ciudad capital, Tamazula, Tepeanes, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Topia, Canelas, Otaes, Puelo Nuevo, Guanaceví. El gobernador del estado José Rosa Saizpuro Torres destacó que fue la comunidad de La Rosilla, enclavada en el municipio de Guanaceví, donde se reportó la temperatura más baja, al ser considerada el lugar más frío no solo del estado, sino del país, con 15 grados bajo cero. El jueves La Rosilla tuvo menos 13 grados bajo cero. Puntualizo que ante las condiciones extremas giro instrucciones a todas las corporaciones de seguridad y de protección civil a mantenerse en alerta para atender cualquier problema que pueda representar un riesgo para la población. El mandatario estatal hizo un recorrido por las zonas donde habitan familias en condiciones más vulnerables y que requieren del apoyo y de la solidaridad del gobierno trabajando en coordinación con los presidentes municipales. Añadió que pese a las condiciones climáticas no se reportan al momento de amnificados, los albergues continúan operando. Añadió que pese a las nevadas la vacunación no se ha interrumpido en los municipios de Canatlán, Tamazula y Santiago Papasquiaro. Añadió que pese a las redes System